Le agradezco mucho a Lerins Varela, catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila. Lerins, buenas noches. Buenas noches. Y también es profesor en Ciencias Políticas. Me interesa mucho tu opinión. Tercer año de gobierno del presidente, obviamente quienes lo apoyan y lo quieren, que es alto el porcentaje de gente, pues ponderan mucho las acciones y los números y las cifras que dio, por un lado. Pero por el otro lado están las cifras de quienes no están muy de acuerdo en esta postura. ¿De qué lado estás y por qué estás de ese lado, Lerins? Te escucho. Bueno, yo soy aparte egresado de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, entonces mi punto de vista tendría que ser desde esa perspectiva, ¿no? Claro. Dado que la objetividad tiene que ser un factor importante en los indicadores que se presentan. El informe, pues, fue un resumen de lo que se ha estado haciendo, que fue dentro de este nuevo esquema que se inauguró precisamente con Fox, a finales de Fox, sobre todo de Calderón, en donde ya no iban al Congreso a rendir el informe, ya nada más se entrega y eso mecánicamente sigue su proceso legislativo. En este sentido, pues, ahora se hizo aún más en un pequeño grupo muy reducido. Controlado, diríamos, un escenario controlado. Sí, totalmente controlado, no tanto por el tipo de personas que entró, sino los protocolos que están en boga. En términos objetivos, pues, da un informe de acuerdo a lo que ha estado haciendo y lo que se considera que está haciendo. Ahí están los indicadores, como tú bien lo decías hace un momento, pueden estar de acuerdo o no de acuerdo, sobre todo que en esto pueden permear las autoridades dependiendo del partido que se trate. Claro. Pero lo que habría que revisar son los indicadores, ¿no? Claro. Los indicadores como la estabilidad en el dólar, este, la no inflación alta, Claro. Que hemos padecido en otros momentos. El no endeudamiento, es posible. El no endeudamiento, que fue muy claro en ese sentido. El fortalecimiento del Banco de México. Y esa es otra cosa, ¿no? O sea, toda la parte económica, no, nadie pensaba que ahorita, inclusive lo marcan las empresas, inclusive el Banco de México ya también acaba de subir de 6 puntos porcentuales, el incremento a 6.2. O sea, nadie pensaba que en el 21 estuviéramos en esa situación. Posiblemente en términos macros estemos con esa visión. Y además de eso, bueno, pues a nivel regional, o de las regiones, este, del norte, sur, centro, etc., pues estemos teniendo diferente punto de vista. Claro. Pero hay que ver, hay que ver que nuestro gran problema en este momento sigue siendo la pandemia, ¿no? Claro. Ese no nos permite hacer todo el trabajo que deberíamos de hacer y ha golpeado mucho la economía. Claro. Y bueno, pues al final de cuentas tenemos una administración, nos guste o no verla objetivamente, que está sacando el problema. Claro. Digamos que una administración ortodoxa, ¿verdad? Sí, que está cumpliendo conservadoramente con lo que tú estás... Conservadoramente con las cifras. Ahora bien, comienza este tercer año, ¿qué por delante los retos? Entiendo que está el factor de la inseguridad, que definitivamente es una factura pendiente. Estaríamos hablando también del factor de la pandemia y la salud, como dos, por mencionarte algo. Y obviamente la economía, que hay que mantenerla estable, y la inversión que se necesita también de ella. ¿Tú qué agregarías? En este, en lo que viene, en lo que está por venir. Pues yo creo que, salvo esos tres factores que son muy comunes, bueno, el común siempre fue el económico. Ya en el periodo del sexenio de Calderón fue el de seguridad, que hasta la fecha pues no lo hemos podido quitar. Y el tercero que tú mencionas es el de la pandemia, ¿no? Entonces, esto quiere decir que los retos que van a seguir, pues es mejorar precisamente la infraestructura de salud, cumplir con lo que se está planteando de la salud universal, de la atención universal. Y por el otro lado, en términos económicos, fortalecer la inversión, que en un momento dado se está dando desde otra perspectiva, no nada más con Estados Unidos. Y eso pues no nos va a tocar en lo inmediato, porque vienen todos los convenios con Estados Unidos y Canadá. Y en este caso pues se está abriendo otra brecha con China y la Unión Soviética, Rusia. Claro, los retos que están por venir. Entonces, y propiamente mejorar, mejorar la economía, regularla en términos de lo local, ¿no? Y incorporar a los inversionistas privados, ¿no? Urge que entre en la inversión privada. Bueno, al menos en términos de lo que se maneja en la mañana, son cuántos empleos están entrando directos e indirectos en todas las obras. Eso siempre impacta al sector privado. Bien. En este caso de la construcción. Bien. Pero necesitamos inversión más planeada en términos de lo que va a ser los procesos de mejoramiento industrial y comercial, ¿verdad? Te agradezco mucho este intercambio de impresiones y seguramente estarás en olla de grillos con nosotros para hacer... No, muchas gracias. No, estamos con gusto. Muchas gracias, Lerins Varela. Catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista también en estos temas políticos. Vamos a redes sociales.